Dos piezas arriba y un baño, desde la parte de afuera de la casa, parte de atrás. Esta es la NAI, esta es la parte que está cerca de una escuela, esta es la planta de tratamiento del agua y el aire, y el garaje, que tiene el garaje, que tiene que tapar. Estos son los vecinos y esta es la parte por dentro. Gracias. Gracias. Gracias.